Saludamos con agrado a vecinos de este municipio que además forma parte del presidio, a personal médico y administrativo e integrantes del Ayuntamiento de San Simón de Guerrero, así como representantes de medios de comunicación. Gracias a todos por su presencia. Aplausos Damos inicio con la intervención de la Presidenta Municipal Constitucional de San Simón de Guerrero, licenciada Sara Mora de Jesús. Aplausos Muy buenos días, tengan todos ustedes con el permiso del señor Gobernador, señor Secretario de Salud, bienvenidos todos a esta su casa. Me siento sumamente agradecida y contenta porque en días pasados el señor Gobernador nos visitó, hizo un compromiso con nuestro municipio y el día de hoy vino a cumplirlo. Les pido un fuerte aplauso para ellos, el señor Secretario y el señor Gobernador. Aplausos Quiero expresarle mi más infinito agradecimiento a nombre de los san simonenses, a mi amigo y servidor, licenciado Alfredo del Mar Somaza. Muchísimas gracias Gobernador, yo me siento muy agradecida y sobre todo San Simón de Guerrero, los municipios vecinos que también se benefician con este servicio. Me siento muy agradecida y en nombre de ellos, sea usted bienvenido a esta su casa. También le damos la bienvenida al señor Secretario de Salud, al doctor Gabriel Ocea, que también nos ha brindado una gran atención en cuestión de esta rehabilitación. Muchísimas gracias, señor Secretario, por ese gran compromiso con este nuestro municipio. La rehabilitación del CEAPS en este barrio de Santa Rosa, municipio de San Simón de Guerrero, la coordinación de la Secretaría de Salud. La imagen de este inmueble dará mayor realce al servicio de la población que pude solicitar el servicio médico. Por su labor, entrega su capacidad de escuchar y brindar alegría a los habitantes de este submunicipio. Muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias. 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 Gracias.